Música Sus padres son cuibos, viven en la condena Dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo me la roba lo malo Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy flyper Y que tengo enemigos Y a ella le gustan los flyper Con corte elegante No le gustan los cuibos Le gustan más altas Y a ella le gustan los flyper Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que le compre diamante Y a ella le gustan los flyper Con corte elegante No le gustan los cuibos Le gustan más altas Y a ella le gustan los flyper Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Que le compre diamante La rumba está caliente Que la llevingcultural Y a ella le gustan los flyper Que la llevan e el lugar Día a ella le gustan los flyper Que la llevan y la ventana Cuando bucko la lleven La llevan y la ventana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.